...no voy a parar. Nunca me quisieron decir realmente lo que sucedió... ...porque tiene miedo a que me haga daño él a mí... ...se llama Francisco... ...que trabajaba en la discoteca Pipers en los años 90... ...que era compañero de baile de mi madre... ...y poco más... ...es un tema que siempre que le he sacado este tema a mi madre... ...siempre se me ha puesto a llorar... ...se me ha puesto a sacarme otro tema... ...lo que ella me ha dicho a mí... ...que esa persona no quería tener un hijo... ...y que no se iba a hacer cargo de ese hijo. Si mi padre no aceptase la invitación al programa... ...yo me sentiría bastante decepcionado... ...porque solamente quiero una explicación... ...y poder ponerle cara... ...a mí me gustaría conocer a mis hermanos... ...si yo tuviese más hermanos... ...sabez si me parezco en algo a ellos... ...cualquier cosilla relacionada con mi padre. Como cada noche cuando yo me voy a mi cama a dormir... ...yo cierro el ojo y soy capaz de ver... ...a toda la parte de la familia de mi madre... ...pero por parte de la familia de mi padre... ...siempre hay unas siluetas negras... ...con un signo de interrogación... ...que dices ¿quién será? ¿Cómo es? Yo creo que mentalmente estoy preparado... ...creo... ...nunca se sabe hasta que no llegue el momento... ...que por qué nunca... ...tuvo el valor de buscarme... ...¿por qué? Por encontrar a mi padre... ...hoy voy a dar el primer paso. Juan Gabriel, ven aquí. Hola, guapo. Buena que conmigo, anda. Te voy a decir una cosa... ...yo mirándote a los ojos... ...yo daría el primer paso. ¿Sí? ¿Sí? Yo sí. Yo sí. Bueno, ¿cómo te ha costado a ti... ...estar aquí esta noche, eh? Uf. Me ha costado bastante, la verdad. Te lo has pensado mucho, eh. Sí. Hay que... ...son cosas para pensarse. Pero llevas toda la vida... ...toda la vida haciéndote una pregunta... ...¿qué es? ¿Quién es mi padre? ¿Cómo es? Son preguntas que se te pasan diariamente... ...por tu cabeza. ¿Sabes? Poder ponerle cara a esa persona. Simplemente eso. Cuéntame qué sabes de la historia... ...de tu padre y de tu madre. Sé poco. Sé que eran pareja de baile... ...eran compañeros los dos... ...se hicieron pareja... ...y que al poco tiempo, pues... ...se quedó embarazada. Y ya fue en el caso que él no quería ser padre. Él tenía claro que no quería ser padre... ...y por lo tanto no quería a ese niño. Entonces una cosa que yo... ...lo puedo respetar. Pero tengo mi curiosidad de saber por qué. ¿Te llegó a conocer? Sí, la última vez que él me vio... ...yo tenía tres meses de vida. ¿Te ha dedicado a bailar? Sí, era bailarina. Y entonces ha estado viajando mucho... ...y trabajando mucho y a ti te ha criado tu abuela. Mi abuela es como mi madre. Es mi madre. Realmente es mi madre y mi madre es como si fuese mi segunda madre. ¿Cómo se llama? Remedios. Remedios creo que se ha operado hoy. O se va a operar o algo me han dicho. No se va a operar de la visión de los ojos. Remedios. Que estamos cuidando al niño. ¿Te hemos cuidado bien? Mira lo guapo que lo hemos dejado. O sea, que tranquila que no le va a pasar nada. Tu abuela... Bueno, nos ha llamado para decirnos que por favor que no te hagamos sufrir. ¿Cómo pueden pensar que nosotros te podemos hacer sufrir? Está muy preocupada por ti. Es normal. No sabes cómo esa persona va a reaccionar. Si me va a querer conocer, no me va a querer conocer. Entonces lo que no quieren es que yo sufra más de lo que ya de por sí he tenido. No quieren que me lleve esa desilusión. Juan Gabriel, tu madre ha trabajado mucho, lo hemos dicho. Te ha criado tu abuela. Y a los siete años tú empiezas a hacerte preguntas. ¿Y en el colegio? Claro. Siempre que te llega el día del padre, ¿no? Si estás el día de la madre, haces cualquier tonterilla que haces en la clase, se lo regalas a tu madre con toda tu ilusión. Llega el día del padre y ese mismo regalo se lo regalas a tu propia madre. Entonces eso son cosillas que se te quedan. Escuchas hablar a tus compañeros, ¿no? Mi padre es bombero, mi padre es policía, mi padre es lo que fuese. Nunca puedes decir tú nada sobre tu padre. Tú siempre puedes decir mi madre. Y es una cosa que se te queda dentro, se te queda marcada básicamente. Tú ahora que tienes 22... 22, 22 años. No es que tenga memoria, es que a mí ya la gente que tiene esa edad me da coraje. Pero 22 años... ¿Tienes un bebé? Tengo un bebé. ¿De cuántos meses? El día 12 hace 10 meses. ¿Te ha cambiado el rollo en la cabeza? Completamente. ¿Qué piensas tú desde que eres padre, qué piensas? La vida me ha trastornado, es decir, soy padre, tengo más responsabilidades. Son muchos puntos en los que ya cosas que hacías antiguamente no puedes hacerlas. Pero tú entiendes que tu padre después de verte, porque él no es que desapareciera en el momento de enterarse que tu madre estaba embarazada, sino que te vio y te vio con tres meses, en ese momento decidiera que no quería ejercer de padre, después de ser padre tú, ¿tú eso lo puedes entender? No, la verdad es que no. Yo desde que fui padre, para mí es todo, es decir, lo primero que pienso cuando me despierto, lo último que pienso cuando me duermo, estoy trabajando y estoy pensando prácticamente en mi hijo siempre, es que es la felicidad que te da tu niño, te da felicidad. Tío, ¿quieres conocer a alguien que no ha querido ser tu padre después de saber tú lo que se siente siendo padre? Sí, la verdad es que sí. Quiero quitarme esa curiosidad por saber cómo es, saber que me explique. Él también tendrá sus motivos, no lo sé. Yo no puedo juzgarlo sin saber por qué hizo las cosas. ¿Lo has buscado? Por cielo, mar y tierra, por todos lados. ¿Qué has hecho? ¿Tienes frío o estás temblando? No, estoy temblando, estoy nervioso. Es que si tienes frío yo te arropo ahora mismo. No, no es frío, son de los nervios, son de los nervios. Dame la mano, anda. ¿Qué has hecho para buscar a tu padre? A ver. De hecho de todo, me he puesto en contacto con compañeros que han sido de mi madre, jefes que eran de aquellos años, de los años 90. Eran jefes de mis padres, me he puesto en contacto con ellos, pero sin resultado. Siempre avanzaba un poquito más, pero siempre había alguna piedra, siempre me terminaba chocando. Juan Gabriel, si tú ahora estás aquí, esta noche, porque a los 22 años él lleva toda la vida buscando a su padre, toda la vida. Dice, a mí me dolió mucho una expresión tuya que dijiste, para mí mi padre es una silueta negra con una interrogación. Y esta noche él quiere que nosotros le localicemos a su padre. Si hemos conseguido que tu padre acepte la invitación para bailar esta noche contigo y dentro de unos minutos está ahí en esa pista de baile, ¿qué serías capaz de decirle? ¿Qué le dirías? Tengo tantísimas cosas que decirle o tantísimas cosas que preguntarle si él quisiera conocerme, decir, si doy el paso de que me conozcas. Que yo creo que su primera, la primera pregunta yo sería de, ¿por qué nunca me has buscado? O ¿por qué nunca? Cuando yo tuviese yo 10, 15 años, sabes perfectamente en el año que nací, cuando soy un poquito más adulto yo, podías haberme buscado, darme explicaciones. Pues mira, yo pasé una mala época y estaba pasando por una mala racha y ser padre en ese momento se me venía grande. Vale, me estás dando unas explicaciones por lo menos. Yo no te puedo juzgar si tú no has querido ser padre. No, es lo que pienso. ¿Tienes hermano? Por parte de mi madre no, por parte de él no lo sé. Estaría bien si tuviese hermano, ¿no? ¿Te haría ilusión tener hermano? Pues sí, porque llevo 22 años siendo hijo único, entonces María, María ilusión, ¿no? Saber lo que es tener un hermano, saber si te pareces a tu hermano, tenéis cosas en común. Tienes ahí como un mundo imaginario que te has ido alimentando durante un montón de años, ¿no? Sí. De cómo será mi padre, cómo será si tuviera hermanos, cómo sería, ¿no? Cómo sería todo. Prácticamente todo, Toñi, es decir, desde que te falta un padre que te lleve a tu primer partido de fútbol, que te regañe cuando empiezas a hacer las cosas mal. Pero si a ti no te gusta el fútbol. No, pero bueno, es el hecho, ¿no? Es lo que hace un padre con un hijo, un fútbol, un baloncesto, cualquier cosilla de esas. Son detalles que te van faltando. O no te llevo un partido de fútbol, pero cuando yo entrenaba, por ejemplo, baloncesto o fútbol en el colegio, que te fuesen a ver. Juan Gabriel, ¿tú has visto alguna vez, tú sabes qué físico tiene tu padre? ¿Has visto alguna foto de tu padre? Prácticamente no. O sea, es que no puedo. O sea, no puedo ponerle cara, no he visto ninguna foto. No sé, alto, delgado, bajo, fuerte, delgadito como yo. ¿Te pareces tú físicamente a tu madre o no? Sí, somos los dos muy delgados. ¿Qué te ha dicho tu madre, qué te ha dicho tu abuela de esto que estás ahora mismo montando y liando, que nos tienes liados a todos? Me apoya. Se merece encontrar a su padre, ¿verdad? Sí. Me apoyan. Lo único que no quieren es que me lleve un chasco. Es decir, no queremos que... ¿Para ti qué sería un chasco esta noche? Para mí sería un chasco que él no aceptase, en este caso, la invitación a bailar, que no me quisiese conocer. Es decir, no quiero hablar contigo. Para mí eso sería lo peor que me podrías decir. Hombre, lo primero que tenemos que decirte es que lo primero que tenemos que hacer es haberlo localizado. Y luego de localizarlo, haber llevado la invitación y que el señor hubiese dicho que sí, ¿sabes? Todo eso no te puedo desvelar todavía si ha pasado, ¿no? Tu abuela está muy preocupada. Bastante, la verdad es que... Porque te ha visto sufrir durante todos los años de tu infancia, ¿no? Por este tema. Es la que me ha aguantado prácticamente todas las veces que yo le preguntaba. Ha sido la que ha tenido que aguantar mis malas contestaciones, mis cabreos... En fin, prácticamente ha sido ella. Pues ella está muy orgullosa de ti, ¿eh? Ella está muy orgullosa de ti. Lo que pasa es que es difícil. Hombre, ha habido unos años que has dado mucha guerra, tú lo sabes, ¿no? Pues sí. Sí, durante muchos años. Pero eso ya pasó, ¿no? Sí. Eso ya ha pasado. Está ahí porque está ahí, aunque duele más, duele menos, uno se acostumbra. Pero sigue estando ahí. Oye, ¿tu abuela te está viendo o se ha acostado? Está viéndome. Seguramente, seguramente que esté en casa... Porque no le mandas... Porque, mira, allí... No sé si allí o aquí. Aquí, mira, ahí. ¿Por qué no le mandas un mensaje a tu abuela? Que se tranquilice. Dile que te hemos dado de comer bienes hoy. No, sí, no te preocupes. Me han tratado muy bien, Yaya. Y muchas gracias por todos los ánimos que me has dado. Y que realmente ha sido la que me ha apoyado, básicamente. Y quiero dar las gracias por aguantarme todo lo que más has aguantado. Buenísimo. Que este... Sabemos de tu padre que bailaba profesionalmente. ¿Qué se llamaba? ¿Le decía? Funky. Le decía un funky. Y que bailaba en una discoteca. En los años 90. En una discoteca Pipers en Torremolinos. Bueno, no era famosa. En los años 90 estaba yo ya por Pipers. No lo parezco con la edad que tengo, pero... Aparentemente, pero igual yo conocía el funky y todo. Nunca sabes, nunca sabes. Nunca sabemos. Yo no sé... Creo en la genética. ¿Vosotros creéis en la genética? Pues si tu padre era bailarín, le voy a preguntar a Poti si tú eres buen bailarín, porque ya... Bueno, yo bailar poco, pero bueno. Poti, ¿estás por ahí? Aquí estoy. A mí me encanta la sintonía que te han puesto para el track. ¿Qué tal, Juan Gabriel? ¿Cómo estás? Oye, qué atracón este plató de Betty y Ben. De Betty y Ben. Qué locura. Estoy encorajinada, porque es que te han puesto una sintonía maravillosa para que tú entres y yo no tengo sintonía ni nada. Pero claro, yo... Eso se puede hablar. Yo tengo mano con dirección, ¿eh? Sí. Que te ponga una... Claro, que tienes mano, te ha puesto sintonía a ti, a mí no. Pero que sí, que luego te lo explico. Venga. Te he estado escuchando lo que decías, lo de la genética, Toñi. Y es que la genética, señores, esta noche se ha columpiado con nosotros. Porque efectivamente la genética existe. Y la genética es que está aquí. ¿Qué baile has preparado para él y para su pareja de baile? Que no me importaría ser yo. No, no, como lo ha hecho de bien. Hemos elegido una música muy, muy propicia para el momento, ¿no? Y sobre todo la coreografía, que habla mucho también de lo que va a pasar aquí esta noche. Hemos elegido la música de Michael Jackson, el más grande. Pero ¿por qué habremos elegido la música de Michael Jackson? No lo sé. ¿Por qué? ¿Me lo vas a contar ahora? Te lo voy a contar ahora, sí, pero... Después, te lo vas a contar después. Después, después. Te lo han dicho por el pinganillo, que después... Después, es que... Claro, es que esto es de la tele con el tema de los nervios. ¿Qué tal baila él? Él baila, él baila... Para no ser bailarín, pues eso, tirando de la genética, ha aparecido el bailarín que llevaba dentro. ¿Lo vemos o qué? Tiene muy buena planta. ¿Lo podemos ver? Sí, lo podemos ver. Claro, lo podemos ver, ¿cómo no? Vamos a ver. Pero es que mira qué planta. Tengo esa inseguridad, pero intento quitarme la fuera lo antes posible. La recuperas, te plantas bien, que eso como si te caiga... Si se te cae, el grito es huracanado, macho. No tengas miedo de acercar tu cara al pecho, de... Si soy yo, madre... Con gafas de bucearme, tiro. No estar muy seguro. No. De pegarme demasiado, o a lo mejor acercarme más de la cuenta a la hora de bailar. Me da un poco de nervios. Tiene un novio que como venga el novio aquí la vamos a tener tú y yo, que lo sepas. Pero como esto es artístico, pues chico, mira ahí. Conforme lo hemos ensayado un par de veces, más cómplices los dos, más pegados, me quedo más tranquilo. Y nos vamos a ir a hablar con tu jefe, el del restaurante, para decirle... Vengo a despedirme, porque voy a ser bailarín. Bueno, mirá, amor. ¿Te parece? Vamos, ¿no? ¿Nos vamos al... ¿Hablamos con el jefe tuyo del restaurante? Vamos. Vamos, vamos. ¿Has pensado que me gusta a mí este momento que yo sé lo que va a pasar y tú no? ¿Has pensado durante todos estos días en la academia con Poti quién puede ser? Y si te... Bueno, ¿quién puede ser? No, si ha aceptado la invitación, si quiere bailar contigo, lo has pensado. Todo puede pasar, he pensado tantísimas cosas, he tenido mucho tiempo para pensar y... ¿Habéis hablado de eso en la academia? Hemos hablado de muchísimas cosas porque ha habido mucho tiempo para conocernos. Y en cada parón ha sido una sorpresa, porque tiene tantas cosas, cosas bonitas, bonitas que contar. Pero yo casi prefiero verlo. Venga. ¿Eh? ¿Tú tienes pareja? De momento no. De momento. Soy padre. ¿Eres padre? Soy padre, tengo un niño de nueve meses. Cuando yo fui padre, mi ansia de búsqueda, se podría decir que se aumentó más. ¿Y con tu padre qué relación tienes? Ninguna. Yo pregunto por él desde los 17 años, pero nunca he podido contactar con él. Azael no va, no va a sufrir esta carencia. ¿Quién eres tú? No, para nada. Me da mucha pena que mi padre no haya vivido eso conmigo. Ese niño es mío y ese niño no va a pasar por lo que yo pasé. O sea, eso lo tengo yo más claro que el agua. Ni me haya llevado a mis primeros partidos de fútbol. Si hace esto, quiere decir que no quiere bailar contigo. Ahora mismo soy yo el que te dice no quiero bailar. Que no haga así, ¿sabes? Que también me escuche. Me pondré nervioso, no me pondré nervioso. Lloraré, no lloraré. No tengo ningún tipo de interés sobre él. Papá, no le voy a llamar. Lo que yo nunca voy a poder comprender es cómo no puedes hacerte responsable de un hijo. ¿Por qué? Ni un acercamiento a intentar conocerle. ¿Imaginas que no es tu padre quien viene a bailar? Un día que estamos tirados a la piscina no me importaría hacer el baile. Podría llevar una pequeña desilusión. Me voy a quedar frío. Hasta que yo no lo encuentre. No pasa. Eso está más llorado que el agua. ¿Qué pasará? Ahí estará el misterio. Pero fíjate... Mira, cuando mi madre dice que el mundo es un pañuelo, que sabia es... Fíjate, el mundo está lleno de casualidades, de benditas casualidades y Poti tiene... Te vamos a enseñar ya lo que ha pasado, ¿eh? Pero fíjate, Toño, yo creo que esto no es una casualidad. Esto es algo... Esto es mágico. Es mágico, sí. Nosotros, Juan Gabriel, te cuento, hemos preparado un casting para este programa, para elegir bailarines. Uno de esos bailarines que ha venido es... Hijo... ¿Qué no? ¿No sabes de quién? Ah. ¡Eh, mira! No. No. No, es que tenemos una persona, una persona que es David Campos, que es mi ayudante, que esta persona sí es muy amiga de tu padre y él tiene una información que después, cuando termine el programa, te va a contar todo lo que quieras y más. Hay una invitación. A ver, es que es... Hay una invitación. Es que, mira, le pasa a Poti que está tan emocionado con esta historia. Es que es muy gordo, ¿eh? Porque esta historia ha sido por un tema mágico. Poti tiene un ayudante, le cuenta el caso, el ayudante era amigo de su padre, de tu padre. El funky, habían empezado a bailar juntos aquí en Málaga. Y vamos llegando a la historia. Pero no... Te lo voy a contar. No vas a bailar con tu padre. Vale. No vas a bailar con tu padre porque a tu padre no lo hemos localizado. Vas a bailar con otra persona. Si quieres. Si quieres. Poti ha ido a invitarlo. Y quiero que veas la invitación. Vale. Y tú decides. Estamos aquí en el edificio de Diario Sur para encontrarnos con Abel, que es un grandísimo bailarín. Además, estuvo en el casting del programa nuestro. Bailamos. Ya os diré si fue elegido o no. Pero en principio lo que quiero es entregarle esta invitación. ¿La aceptará? Veniros. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Abel Salinas! Sí, yo mismo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me está teniendo bien un poco? Claro. A mí me llama muchísimo la atención cuando alguien de repente está en el Divino Pastor estudiando. ¿O no has estado ahí? Sí, sí, el Divino Pastor, por supuesto. Un crío y de repente quiero ser bailarín. ¿Cómo es eso de estar en el Divino Pastor? ¿Y cómo le cuentas esto a tus compañeros? Porque de repente quiero ser bailarín. Pues mira, la verdad que yo desde pequeñito siempre he sido un fan de Michael Jackson, como bien sabes. Y bueno, la verdad que uno empieza copiando unos pasos de Michael Jackson y te va dando cuenta de que más allá hay otras cosas. ¿Llevas trabajando cuánto tiempo en esto? Pues empecé con los 18 años y hasta ahora. ¿Tu madre baila? Bueno, cuando limpia. En los jueves. ¿Y tu padre a qué se dedica, por ejemplo? Pues no lo sé. La verdad que nunca he tenido contacto con él. ¿No tienes contacto con tu padre? La verdad que no. Con mi padre nunca he tenido contacto. No. ¡Ostras! La verdad que nunca. Yo tengo esto para ti. Abel. ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es una invitación. Abel, quiero que abras el sobre, quiero que veas lo que pone y que me digas algo. ¿Te parece? Vale. Yo te agarro el micro, venga. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver. Quiero invitarte a ser mi pareja. ¿Bailamos? Bueno, si hay alguien que acaba ahora mismo de incorporarse, quiero contaros lo que está pasando ahora mismo en directo aquí en Canal Sur. Este chico tan guapo que estáis viendo, se llama Juan Gabriel, tiene 22 años, lleva toda la vida buscando a su padre. Nos ha llamado con una ilusión que es poder bailar con su padre, mirarle a la cara y decirle, ¿por qué no me has buscado? No, a su padre no lo hemos localizado, pero hemos localizado a otra persona que no sabemos si a él le va a hacer ilusión bailar o no bailar con él. Le hemos dado la invitación a ese chico joven que acabáis de ver, que yo quiero que tú me digas qué pálpito te ha dado. ¿Qué te...? Hombre, tiene, si no sabe de su padre, podemos compaginar ese ámbito, que los dos no sabemos quién es, ya que él no sabe. Pero no te puedo decir que el pálpito me ha dado porque me he quedado bloqueado, me he quedado, no sé, no sé quién es ese chico. Mírame. Dime, Toñi, dime. Es tu hermano, tío. Mi hermano. Es tu hermano. No sé, me he quedado... Pero, evidentemente por parte de mi padre, pero... Hombre, evidentemente. 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 Pero, uff, no sé, no sé qué decirte, Toñi. O sea, no me esperaba en contra de un hermano, la verdad, no... Él tiene la misma historia que tú, con el mismo padre. La única diferencia es que él no quiere saber nada de él. Nosotros, bueno, eso ha sido una casualidad, nosotros le hemos llevado la invitación, la única condición que nos había puesto para no venir era que él no quería bailar con su padre, porque si no se ha preocupado por él, entiende que ya no quiere saber nada de él. No sabe quién va a bailar con él, ha venido sin saber. Viene nervioso porque cree que le vamos a engañar y no le vamos a engañar. Es verdad que no va a bailar con su padre. Si quiere, va a bailar con su hermano. Pero el primero que tiene que decidir... ¡Chiquitillo! ¡Ole! Mira, Juan Gabriel... Me voy a poner aquí al lado de mi guapo. Perdona, Luis, que me he cruzado. Ahora está el realizador diciendo... Que nos hemos movido todo el plato. Juan Gabriel, ahí tienes. Vamos a ver. La invitación la aceptó tu hermano, pero no sabemos si ha venido. ¿Te hubiera apetecido que estuviera aquí o no? ¿Qué opinas? Hombre, si somos hijos del mismo padre, me hubiese gustado conocerlo. ¿Te hubiera gustado conocerlo? Sí. Bien, pues te podemos enseñar un vídeo, a ver si ha venido. Sí, por favor. Vamos a ver si está aquí al lado. Pues igual está ensayando a unos metros de ti. No lo sabemos. ¿Podemos quizás...? Sí, está ensayando. Mira, 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 mira. Sí, sí que está. Sí que está ensayando ahí, a unos metros de ti. La pregunta que tengo que hacerte, Juan Gabriel, es... Porque el primero que tiene que dar el paso eres tú. ¿Tú quieres bailar con tu hermano? ¡Sí! 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 Él no sabe... Esto... Escúchame, vamos a hacer un mapa, ¿no? Para explicarlo. Él no sabe... Escúchame, escúchame, por favor. Él no sabe que tiene un hermano y no sabe que tú estás aquí y no sabe que... Se lo vas a tener que explicar tú cuando le quite... Él cuando te vea no vas a saber ni quién eres. Entonces, si termináis el baile, lo termináis y si se te dice que te paras, luego se lo explicamos tranquilamente. Vale. Ahora mismo yo creo que tienes la cabeza que es una olla express, pero ahora mismo, ¿qué piensas que le puedes decir a tu hermano? Es que eso no sabía yo, es que no me esperaba encontrarme con un hermano, no sé qué pregunta hacerle... O sea, así conocerle y si él le quiere conocer... Vivís en la misma ciudad. En la misma ciudad. Es que no me suena ni siquiera a su cara. Pero, sí, sí, yo creo, es que le estoy mirando, ¿tú te reconoces en él un poquito? ¿Te puedes parecer a él? ¿Te ves? ¿Se parece, señores? ¿Se parece? Yo te voy a decir una cosa, no sé cómo se llama... Las cejas las tenemos las mismas, dos gatos acostados, son dos gatos acostados las cejas. Dos gatos acostados. Son dos gatillos. Oye, Juan Gabriel, esto es un... ya sabes que está con nosotros, pues te vamos a enseñar un material bonito, bonito, bonito. De la sala de ensayo, donde has estado también tú, sin darte cuenta. Vamos a verlo. ¿Cómo es el momento de esa sorpresa de quitarte el antifaz? ¿Vale? Fue, digamos, el que me inspiró y me inició a meterme... Juan Gabriel, ay, Dios mío, te va a hacer falta una caja de clines. ¿Cómo has visto a tu hermano hoy bailando? ¿Cómo es? Me superas 7.000 veces bailando. Pero espera, ¿y la música? La misma. Qué casual, ¿la misma? Pero eso lo ha hecho Poti, has elegido esa música por algo especial. Es que la música que hemos elegido, tu padre era un grandísimo imitador de Michael Jackson. Ah, no... Hasta ahí no te ha llegado la información. Sí, sé que mi madre es muy fan de Michael Jackson, pero no sabía que mi padre... Tu mamá no te lo habrá comentado, pero mira, que sepas que todo va, todo tiene un sentido en el programa. Pero tu madre es que no te ha contado casi nada de tu padre, ¿no? Me ha querido contar poco, o sea, muy, 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 muy poco. Era tu abuela la que largaba. Sí, sí, y ella, mi tío, uno de mis tíos, que ha sido el que más contactillo he tenido yo siempre con él, ha sido el que me contaba las cosas. A raíz de meter oce un poquito, meter, 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 creo que te lo di, te lo he dado. Yo he coincidido con Abel en maquillaje y estaba muy nervioso porque no se fiaba de nosotros, ¿no? ¿Qué te ha contado Poti en el...? Me ha contado, es que es un libro abierto, además, de chaval tan joven, a mí me sorprende, tiene un corazón espectacular. Y ha hablado, ha hablado tanto de, bueno, de lo que él necesita, de esa figura que tiene un interrogante, porque no sabe quién es, cómo lo busca, cómo lo desea, cómo sería lo más grande conocerse con ese padre que nunca ha tenido. Que por otro lado, fíjate, Toñi, tu hermano no quiere ni oír hablar de tu padre, es terrible. Dicen que los hermanos son contrarios, ¿no? Pero tenemos una documentación que podríamos verla, es que durante los ensayos me ha contado cosas preciosas. Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿eh? Poblas B en inglés, ¿qué dice la letra? You are not alone. No estás solo. Yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido solos, ¿no? ¿Tu padre también bailaba? No sé, si me cuentan la gente, vamos, un gran imitado de Michael Jackson. Gracias a Dios tiene mi madre, que para mí ha sido como un padre y una madre a la vez. Nunca lo he conocido y realmente, pues, no sé, ahí está la genética, ¿no? Porque realmente yo empecé bailando por Michael Jackson y es curioso, porque esto es un caso muy curioso. Cantillo de cosas bonitas. Michael Jackson, tu padre, tu madre, Breaker. Me puedo enriquecer muchísimo, ¿no? Con esta experiencia y con todo este programa. Esto es precioso. Sin mucha casualidad. Esto es precioso, ¿o no? Es bonito, es bonito. Yo creo que algún día tiene un pequeñito igual que yo y puedo enseñarle, vamos, de estas cosas. Para mí sería el mayor premio, tener un hijo y poder acompañarle y estar con él toda la vida y enseñarle lo mismo. Bueno, ahora mismo te preguntas si él va a querer bailar contigo, si no va a querer bailar contigo, ¿no? Claro, son muchas dudas, si él no quiere conocer a su padre, bueno, en este caso a nuestro padre, lo mismo tampoco quiere conocer a un hermano. Tío, te vas a ir esta noche de aquí, te vas a ir con un hermano, si Dios quiere, y el tío se enrolla, ¿eh? Bueno, el sí ya lo tenemos, que tú vas a querer bailar, ¿sí o sí? Sí. Sí, pues entonces se va a venir con él. Pues como decía la grande, si me queréis irse. Irse, pues ya que nos vamos, ahí te quedas. Vaya, vaya ligada, ¿no? Madre mía, Dios mío, qué noche, de verdad, yo estoy nerviosa, ¿eh? El historión que estamos compartiendo esta noche, van a dar las 12 de la noche, que es una hora estupenda, para que dos hermanos que viven en la misma ciudad, dos hermanos de padre que viven en la misma ciudad y que no se conocen, empiecen una nueva vida juntos, ¿no? A nosotros nos llamó el primero de los hermanos, Juan Gabriel, para decirnos, llevo 22 años buscando a mi padre, si a través de este programa lo encontráis, le dais la invitación y él quiere conocerme, por favor, yo estaría dispuesta a aprender un baile y bailar con él. No hemos encontrado a su padre, pero hemos encontrado a un, que por cierto, este hombre, yo no sé cómo se llama, dónde estará, pero hace unos hijos guapísimos. Luego no aparece, pero hace unos hijos guapísimos, ¿eh? Bueno, el 900-101-344. Ese es el teléfono al que podéis llamar si queréis, a través del baile, solucionar algún problema, si queréis reencontraros con alguien, si queréis solucionar un conflicto, pedir perdón o dar las gracias o pedir matrimonio, lo que queráis, o dar una noticia que no tenéis valor de dar cara a cara. Nosotros con el baile lo solucionamos. 900-101-344. Estamos viendo ahora mismo en el backstage a Poti poniéndole la venda. Ahora mismo, Abel, que os digo, he coincidido con Abel un momento en maquillaje, me ha mirado a la cara y me ha dicho, por favor, dime que no me has traído a mi padre, prométemelo. Y yo, que no sé mentir, lo sabe todo el mundo, le he dicho, es tu padre. No, no, no le he dicho. Le he dicho, no te preocupes, yo creo que esto es bonito. Él decidirá si es bonito o no lo es. Por lo pronto, ya está listo. Poti, vente para acá. Y mientras que ellos llegan hasta el plató, os vamos a hacer un adelanto, ofrecer un adelanto de la siguiente historia. Antes de nacer Paula no sabíamos que tenía hueso de cristal. Ha conseguido algo que nadie al principio apostaba por eso. Ana me ha hecho mucho más fuerte por dentro y por fuera. No sé, es especial. Bueno, pues ahora llega el momento de saber qué va a pasar. ¿Bailará? ¿No bailará? La decisión está en él, en nuestro protagonista. Que entre el sorprendido. La decisión está en el centro. ¿Preparado? Listo, sí. Mucha suerte. Venga, Abel. Abel, buenas noches, soy Toñi. Buenas noches. ¿Preparado para enfrentarte cara a cara con la persona que te ha invitado a bailar? Preparado, Toñi. Abel, el mítico gesto que tenemos aquí, ya sabes cuál es. Si decides no bailar, lo haces y automáticamente la música se parará. ¿Eh? Y desgraciadamente no bailarás. Así que, ¿preparado? Sí. Bueno, Abel conoce muy bien esto que vamos a hacer ahora, ¿no? Abel sabe perfectamente. Porque es un buen bailarín. Escucha esto, Abel. Cinco, seis, siete y música. ¡Música! ¡Vamos, la mano! ¡La mano! La mano, 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 la mano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Bueno. Abel. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Abel. Encantado. Encantado. Abel. Abel. Qué maravilla. ¿Quién crees... Yo qué guapo soy los dos. Hola, qué plazo tío, macho. ¿Quién crees que es la persona con la que has bailado? No la chica. ¿Este chico? Sí, claro. Pues no lo conozco, no sé quién es. No. Pues veniros, porque te lo va a decir él. Vente para acá. Siéntate, abuelo. A mí tú de aquí, a mí. A mí tú. Bueno, ni él sabía que esta noche iba a vivir esto, ¿eh? Juan Gabriel, Abel, Abel, Juan Gabriel. Yo creo que eres tú el que tiene que decirle en la movida que estamos metidos todos. Madre de Dios. Bueno, cuéntale. Estás movido un poco, estarás un poco sorprendido, igual que estoy yo. El motivo de que yo vine aquí al programa fue para buscar a mi padre. Yo no conozco a mi padre. Entonces, en el cual, en la búsqueda, resulta que tú y yo somos hermanos del mismo padre. Yo me he quedado igual que tú. Ay, me encanta. 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 Madre mía, qué bonito. Es un poco enterrado, ni yo me esperaba esto tampoco. Un poco chocante. Mira, macho. Bueno, ya por lo menos las tensiones están fuera. Sí, sí. Y bueno, es que ha sido un giro completamente de la historia porque no era este el resultado de la historia. Pero vaya, que si tú quieres... ¿Qué has pensado cuando lo has visto? Pues... No es que le he visto las cejas y digo, ya está. Es que es lo mismo que he dicho yo. Qué bueno. Sí, sí. ¿Te la hace pila? Múdeme en cuando. Igual que yo. Múdeme en cuando. ¿Vale? Bueno, lo que me ha tocado. Dos gatillos acostados que tenemos. Sí, sí. Ay, ay, ay. Llevan ahí muchos años con nosotros. Ya que más. No, 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 no. Ya, sí. Abel, había una cosa. Nos hemos coincidido los dos en maquillaje y estabas tenso, ¿no? Y yo sabía que tú lo único que no querías en esta noche era encontrarte con tu padre biológico. Tú lo tienes claro, ¿no? Sí. ¿Por qué? A ver, yo creo que una persona que no forma parte de tu vida y que de repente aparezca de la nada sin haber formado parte de esa vida... Lo veo ilógico. No sé. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Eh? ¿Cómo ha sido tu vida? Fantástica. Y la verdad que es padre, no me ha hecho nunca falta. Pero claro, muchas gracias por darme un hermano, ¿eh? Oye, ¿verdad? ¿Sabes? Yo que sí. Oye, Abel, pero antes hablábamos de la genética. Sí. Esto que ha pasado aquí es pura genética. Has hecho una imitación perfecta de Michael Jackson. Sí. ¿Por qué? No lo sé. No lo sabes. A mí me picaba mucho desde pequeñito y luego me enteré que también bailaba, ¿no? Que tu padre era un gran imitador de Michael Jackson. Es curioso, sí. Bueno, que su padre es biológico. Su padre es biológico. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me pica la curiosidad. ¿Vivís en Málaga los dos? Yo soy de Málaga. Sí, de Málaga. Es alucinante que dos hermanos hayan vivido en Málaga durante más de 20 años y no se haya... Y a lo mejor os habéis encontrado por la calle, ¿no? Y no os habéis reconocido, claro. Puede ser, puede ser. Obviamente, obviamente. Puede ser, puede ser. Me gustaría conocer un poquito más de ti, Abel. Tu madre se hizo cargo de ti. Sí. Te dio una buena vida. Sí. Sí. Y ahora te dedicas a bailar. Sí. Que es lo que te gusta. Sí. O sea, te ganas la vida como bailarín. Sí, efectivamente. ¿Qué te da el baile? A mí el baile es mucha satisfacción personal y sobre todo... Para mí lo es todo. O sea, realmente cada día es un reto en el que te tienes que superar, ¿no? Y tienes que abrirte el camino, ¿no? Y realmente esa constancia, ¿no? Te hace ser más responsable y querer ser mucho como persona. Eso es lo que me da a mí el baile. ¿No tienes hijos? No. Pero, ¿te gustaría tenerlos? No lo sé. Oye, no me puedes decir a mí una cosa y a la redactora que habla contigo otra. Me dejas luego a mí, vieja. Fíjate. No, y a mí también me lo ha dicho en la sala de ensayo. Sí, sí, sí. Hombre, algún día, yo quiero que todo el mundo damos el paso, ¿no? Y algún día encuentras a una persona, te enamoras de ella y por qué no, ¿no? Pero mientras tanto ahora mismo, pues, ¿sabes? Pues no, estoy bien como estoy. Te digo. Juan Gabriel, yo sé que a ti te hacía mucha ilusión esta noche encontrarte cara a cara con tu padre y preguntarle por qué. Sí, básicamente el por qué hizo lo que hizo. Porque, como hemos dicho antes, soy padre y sé lo que es ser padre y lo que hizo esta persona no era de ser padre, pero bueno. Abel, a lo mejor tiene algún dato más que contarte para que tu curiosidad esté un poco... ¿Tú qué sabes de este señor? Pues mira, realmente no sé nada. Lo único que me enteré es que conforme yo iba concretando trabajos de baile, había gente que me decía, ¿te pareces a tal? ¿A tal? Sí, ¿te pareces a tal? Digo, perdona, esta persona es mi padre, ¿ha trabajado contigo? Sí, sí, hemos coincidido en las mismas empresas de espectáculo incluso. Y entonces ya conforme la gente me contaba de cómo era esta persona, pues no sé, a lo mejor es que no sé cómo es, tampoco puedo juzgarlo, ¿no? Porque también hay una persona joven y yo creo que cuando uno es joven comete muchas calamidades, ¿no? Y muchas locuras y te impulsan mucho. Tampoco no voy a cerrar una puerta a la persona que no la conozco, ¿sabes? ¿Qué hago con eso? ¿Lo haces por respeto a tu madre también? ¿Lo haces por respeto a tu madre? No, realmente porque me ha ido bien, es que es una persona que no se interesa a mí. Y si no se interesa a mí, ¿por qué voy a tener que interesarme yo en él? ¿Sabes? ¿No se ha preocupado si te faltaba o no se ha faltado? No, realmente no, es que nunca ha estado. Y si no ha estado, pues, realmente me voy a buscar una persona que no ha estado a mí desde el principio. Perfecto, ok. No me ha hecho falta. Ahora, ¿cómo es este programa que tú entras en un programa a las once y media de la noche y te vas con un hermano nuevo? Bueno, ¿eh? Esto es un tema que... Un regalo, un regalito. La magia existe también. Gabriel, mira, tengo aquí un sobre para ti. ¿Para mí? Sí. Que es el que tiene curiosidad. Cuando le dije el otro día a tu hermano, tengo un sobre para ti, dice, poti, vamos a ver, no me asustes. Se me hace raro escuchar a tu hermano. Esto no es un susto. Esto es... Esa información que has venido a buscar al programa la tienes aquí. Si tú decides localizar a tu padre, aquí tienes toda la información para acceder a él. ¿Te parece? Y está una foto. ¿Una foto? Así que... Muchas gracias. Oye, una cosa. Antes de iros... Antes de iros me tenéis que enseñar a mí el paso ese de Michael Jackson que es dificilísimo. Tranquilísimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. ¿Un walker? Sí. Mira, este sí que es bueno. Mira cómo lo hace. A ver cómo lo haces. Apagamos punta. Sí. Vale. Punta con el pie izquierdo, Toñi. Sí. Cambia. Ahí va. Y ahora deslizo con el pie izquierdo. El pie izquierdo es el otro, Toñi, ¿eh? Aquí, vale. Ay, perdón. Es que son dos. Uno izquierdo, otro derecho. Deslizo en plano sin despegar la suela del zapato. Eso es. Aquí, cambio de peso. Parece que tengo... Y voy hacia atrás. Vale. Madre mía. A mí se me da mejor esto. Mira. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, yo... Antes de que os vayáis... Como ya tengo cierta edad, me permito algunas licencias. Aquí hay dos hermanos que se van a dar un abrazo. ¿Sí o sí? Claro, hombre. ¡Sí! Pues muchas gracias. Gracias. Me voy. Muy fuerte. Saluda yo con la mano. No sé siquiera. Son tantos eventos también. ¿Vas a al pañal, anda? Sí. Gracias. Gracias. Felicidades. Ay, y ahora... Bueno. A mí se me ha olvidado.